Me uno en solidaridad con las víctimas y sus familias de violencia debido al crimen organizado en mi país, El Salvador. Estos 100 dólares son una pequeña contribución para el Plan Control Territorial en su fase 3 que los diputados no quieren aprobar. También me uno a todo salvadoreño que tenga en su pecho la necesidad de gritarles a estos diputados, corruptos, delincuentes, ladrones, asesinos, terroristas, vendepatrias, ratas de dos patas, basuras y ya sabemos que tienen apodo y apellido. Y esto va para vos, Tacuacín Peinado, Tóxica Batres, Pelón Parker, Tartamudo Shafik, Grencho Mundialito, Nidia Díaz, Chancho Romero. Me escucharon y no se hagan las víctimas dipurratas, el pueblo ya se cansó, está harto y este 2021 van para afuera, se han ganado el repudio. Come on, Mr. Chafik Andal, Jr. Come on, now. I'm going to kick you out of my house. Come on, Mr. fucking queer. I'm going to hit you right in your head. You better believe me, motherfucker.